¡Silencio! 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 ¡Que ni bazar hay para todos! ¡Y aprecios de ganga! Porque es una subasta en internet donde se consigue de todo. Música, ordenadores... ¿Puedo pedir una bicicleta? Un tal Perico nos está ofreciendo una por cinco mil. ¿Le damos cinco quinientas? Vale. Oye, ¿y un coche? ¡Tranquis! ¡Que hay de todo! www.ibazar.com Choyos en la red.